Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este nuevo video te quiero comenzar a guiar paso a paso sobre el uso de Facebook en el celular. Si tienes algún conocido que esté comenzando a utilizar Facebook desde su celular, igual le puedes compartir este video para que se vaya guiando en el uso de Facebook desde el teléfono celular. Voy a presionar la aplicación de Facebook y en este primer video lo que te voy a explicar son las diferentes partes de Facebook, empezando desde arriba y hacia abajo. Lo primero que vamos a notar es que en la parte superior izquierda vamos a encontrar el dibujito de una camarita. Y esa camarita nos va a permitir crear una historia para publicar en Facebook. Podemos hacer una foto normal, un GIF, más adelante les voy a explicar qué es un GIF, en vivo. Y nos vamos a regresar. Y después de la camarita al lado derecho tenemos un espacio donde dice buscar, en donde nosotros podemos buscar amigos, páginas, negocios, o buscar bajo un tema con el famoso hashtag, el símbolo del número. Aquí podemos utilizar búsquedas con el símbolo de gato y hacer diferentes búsquedas con ese tema, como por ejemplo, encenada. Y nos van a aparecer estos resultados con la temática de encenada. Después, al lado derecho de ese cuadrito de búsqueda tenemos un globito como con un rayo. Ese icono nos manda a lo que es la aplicación del Messenger, que es la mensajería instantánea de Facebook. Abajito de ese cuadrito de búsqueda vemos como un avioncito de papel que dice direct. E incluso aquí podemos ver al lado, a la derecha de ese botoncito, podemos ver diferentes iconos y personas que han compartido una historia. Por ejemplo, mi historia, ahí yo me tomé una foto y se puede visualizar por un momento. Abajo de esa sección de historias nos aparece la imagen de nuestro perfil y nos dice qué estás pensando. En esa sección de qué estás pensando es donde nosotros podemos publicar alguna actualización. Tenemos tres botoncitos que nos permiten compartir una transmisión de video en vivo, fotos y publicar nuestra ubicación. Y si presionamos donde dice qué estás pensando, vamos a ver que debajo de nuestro nombre aparece una opción que dice público. Si presionamos ahí en público, podemos ver las diferentes opciones de cómo puede aparecer nuestra publicación. Es decir, que no más nuestros amigos de Facebook lo vean, amigos excepto algunas personas, amigos específicos, es decir, unos cuantos que vean los tienes que agregar. Más adelante vamos a ver eso o que solo tú puedas ver esa publicación. Más adelante en otros videos te voy a mostrar cómo con eso de solo yo vas a poder estar practicando el estar haciendo publicaciones en Facebook sin que los demás puedan verlo. Puedes escribir un pensamiento, o sea, una actualización, qué es lo que estás haciendo. También debajo de tu nombre puedes publicar la ubicación. Y en agregar a tu publicación puedes agregar fotos, color de fondo, música, ubicación, sentimiento, actividad, sticker, etiquetar personas, curiosidad, foto en 360 grados, pedir recomendaciones, vender algo, película, acontecimiento importante y video en vivo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Después, lo que aparece debajo de lo que dice que estás pensando es tu sección de noticias. Ahí van a aparecer todas las publicaciones de tus amigos. Y hasta abajo vamos a encontrar una serie de botones. En la parte de hasta abajo y hasta la izquierda vamos a ver un botón como un cuadrito con un circulito y unas rayitas que es la sección de noticias que es en la que estamos actualmente. Después tenemos un botón que salen como dos monitos. Ahí es donde podemos ver las solicitudes de amistad que nos han enviado y la gente que quizás conocemos. Después tenemos un botoncito como de una tienda que es el Marketplace, que es donde podemos encontrar artículos en venta, ya sea usados o nuevos. Al final, bueno, casi al final tenemos una campanita hasta abajo. Esa es la sección de notificaciones. Y en esta sección de notificaciones podemos ver las interacciones con otros usuarios que son amigos nuestros de Facebook. Comentarios que dejan en nuestras fotos, si alguien le dio me gusta, alguna foto, etc. Y hasta el final tenemos un botoncito como con tres rayitas que es la configuración de Facebook. Ahí podemos ver nuestro perfil que aparece hasta arriba. Y podemos ver toda nuestra información. Aquí por ejemplo esta parte es mi muro de Facebook, que es todo lo que yo he publicado. Igual le presioné al botoncito de las tres rayitas y puedo ver diferente información, como cosas que puedo guardar, grupos, un día como hoy. Y muchas opciones más que vamos a ir viendo sobre la marcha, como la configuración, configuración de la cuenta, configuración del chat. Bien, espero que este video haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjala debajo del video en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, visitar mi canal y nos vemos hasta la próxima. Gracias y espero el siguiente video.